Yo sé que muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido mal, ya hemos estado tristes o nos ha pasado muchas situaciones y hemos tenido a alguien que nos ha comprendido, alguien que nos ha puesto una mano en el hombro y nos ha dicho tranquilo, tranquila, va a pasar, tranquilo, tranquila, yo te entiendo, tranquilo, tranquila, a mí también me ha pasado lo mismo y también estoy seguro que muchos tenemos alguna persona especial o algunas personas especiales mejor dicho que forman parte de aquella familia que la vida nos regala, aquella familia que uno elige, que son los amigos, que son las amigas, que se convierten en mejores amigos, en mejores amigas y hasta algunos les decimos tú eres como mi hermano, tú eres como mi hermana. Es por eso que el día de hoy en nuestro curso de personal social vamos a hacer un tema muy pero muy interesante y estoy seguro que muchos van a sentirse identificados con el tema del día de hoy. ¿Adivinan de qué vamos a hablar? El título ya lo dice en la parte de abajo. Nuestro tema para el día de hoy es, primero, la empatía. Y segundo, el más importante, el más interesante, amistad. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro y no se diga más, ¡empezamos! Primero vamos a ver lo que tiene que ver con la empatía. Vamos a conocer el concepto de la empatía, qué es la empatía, por qué es importante, para qué nos sirve, cómo ser más empáticos. A ver, seguro algunos no conocían claramente qué es la empatía, algunos sí ya lo conocían, pero vamos a aprenderlo el día de hoy. A ver, quiero que por un momento te preguntes qué es la empatía o le preguntes a las personas adultas que vivan ahí contigo, ve corrientito y pregúntales qué es la empatía, qué es la empatía, qué es la empatía, a ver qué te van a decir. Y vamos a ver ahora sí. ¿Qué es la empatía, chicos? Vamos a leerlo todos juntos. A la una, a las dos y a las tres. Es la capacidad de saber entender a los demás. Justamente lo que mencionábamos al inicio de la clase en la introducción, ¿no? Cuando vimos esa imagen de una personita que le ponía la mano a la otra y le decía te entiendes, te comprendes. Pero, más o menos, profesor, ¿qué más podemos decir de la empatía? Que la empatía es ponernos en el lugar de otro, en el lugar de la otra persona. Eso es la empatía, cuando tú entiendes a los demás, cuando tú los comprendes y no los criticas. Le dices, te entiendo, yo sé lo que estás pasando, tranquilo, tranquilo. Más o menos para entender lo que es la empatía, chicos, les voy a presentar dos imágenes. En la primera imagen, una situación y en la segunda imagen, otra situación. Y ustedes me van a decir cuál es empatía y cuál no es empatía, ¿de acuerdo? A ver, muy atentos entonces a las imágenes. En la primera imagen tenemos a Luchito que está triste, está triste Luchito. Y su amigo Carlitos viene y le dice, tranquilo Luchito, te preocupes, ya va a pasar. Yo te entiendo, sé que es muy triste lo que estás pasando, ¿no? Pero tranquilo, tranquilo, yo soy tu amigo y estoy aquí para apoyar, tranquilo. Bueno, la primera situación, segunda situación, otra vez, otro Luchito está ahí con su hermana, con su hermana Carmelita. Y Luchito ve que su hermana Carmelita está llorando y le dice, ya cállate, deja de llorar, eres una llorona, tú no eres fuerte, mira como yo soy fuerte, deja de llorar. A ver, esa es la situación número dos. A ver, hago la pregunta, ¿cuál de las dos situaciones nos muestra la empatía? ¿La situación número uno o la situación número dos? Correcto, la situación número uno. Y acá en la situación número dos nos muestra todo lo contrario, ¿sí? Este Luchito de acá en la situación número dos no es nada empático con su hermana Carmelita. Ya no es nada empático porque no la entiende, porque la juzga. Ahora vamos a ver por qué es importante la empatía. Profesor, ¿por qué es importante que yo conozca y ponga en práctica la empatía? Aquí te voy a presentar las razones de por qué es importante. Primera razón, porque la empatía ayuda a comprendernos mejor. Si tú practicas la empatía todos los días, vas a comprender mejor a las personas que viven contigo. Por ejemplo, vas a comprender más a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos, a tus abuelos. Luego, también es importante porque favorece nuestro desarrollo emocional. La educación emocional que hablábamos en las clases anteriores. Ser empático es muy importante porque hace que nosotros, al comprender a los demás, entendamos sus emociones, entendamos sus sentimientos. Y cuando nosotros hacemos eso, emocionalmente nosotros nos desarrollamos más. Ya es por eso que favorece a nuestro desarrollo emocional. Y por último, pero no menos importante, la empatía es importante porque ayuda a desarrollar nuestras habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que nos ayuda a relacionarnos más con los demás. Esas habilidades sociales, ¿no? A ser más comprensivo con tus amigos, con tus hermanos, a saber cómo llegar más a las personas, ¿no? Por ejemplo, llevarte mejor con tus amistades, llevarte mejor con tus padres, con tus hermanos. Por eso es importante la empatía. ¿Ya, chicos? Aquí les presento estas tres razones de por qué es importante la empatía. Y ahora, otra pregunta que de verdad estoy seguro que muchos se la han estado preguntando y acá la vamos a responder. No te preocupes. Profesor, ¿cómo ser más simpático? ¿Cómo puedo hacer yo para ser más simpático, profesor? Muy sencillo. Y aquí te voy a dar también tres pautas. Primera pauta. Bueno, cuatro, cuatro. La primera pauta. Para que tú seas más simpático, tienes que ser más observador. Siendo más observadores, podemos ser más simpáticos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, te explico más o menos con un ejemplo para que me puedas entender. En nuestra casa, donde nosotros vivimos, tienes que estar siempre observando lo que pasa. ¿No? Por ejemplo, quizás tu hermana o tu hermano está triste. Y tú, al observar eso, te acercas y le dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿No? Cuéntame qué te pasa, ¿no? O ves que quizás tu mamá, tu papá están así un poco cansados, ¿no? O están también tristes. Entonces, como tú eres muy observador, observas ello y te acercas y lo consuelas, conversas. Ya, eso nos ayuda a ser más simpáticos, siendo observadores. Segundo, actuemos pensando en los demás. Quiere decir que tú pienses en las personas que están contigo, en las personas que viven contigo, con las que convives, ¿no? Por ejemplo, tus padres, tus hermanos, tus amigos, ¿no? Que no solo pienses en ti mismo, sino también pienses en los demás, en cómo se sienten los demás, ¿no? En qué les estará pasando, qué necesitan y todo ello. Tercero, siendo comprensivos. Muchas situaciones, la verdad, muchas situaciones en las que nosotros debemos demostrar nuestra empatía y sobre todo la comprensión, siendo comprensivos, es algo que nos va a ayudar bastante. A ver, te pongo un ejemplo. Y ahora yo como profe, yo como profe te pongo el ejemplo. Por ejemplo, imagínate, yo tengo un alumno o una alumna que me envía su actividad después de la hora. Ustedes saben que la actividad se envía hasta las 3 de la tarde, máximo 4 de la tarde. Pero yo tengo un alumno o una alumna que me envía, ponte ya, mi alumno Luchito, mi alumno Luchito, me envía su actividad a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y me explica y me dice, profesor, mire, le estoy enviando mi actividad a esta hora porque he tenido unos inconvenientes, profesor. Por favor, revísenme, profesor. A ver, yo tengo la pregunta, dos situaciones, dos situaciones. Al profesor Edinson agarra y le dice, no, joven, usted te ha enviado fuera de la hora, no le voy a revisar, no moleste. Situación número 1, ya esa es la situación número 1. Ahora, situación número 2. El profesor Edinson le responde a su alumno Luchito, no te preocupes Luchito, tranquilo, yo entiendo lo que estás pasando y la verdad no es tu culpa, no te preocupes, te voy a revisar. A ver, quiero hacer la pregunta. ¿Cuál de las dos situaciones, en cuál de las dos situaciones el profesor Edinson demostró ser empático? ¿En la situación número 1 o en la situación número 2? Correcto, y toma tu like en la situación número 2. Porque comprendió a su alumno Luchito, ¿no? Que está presentando su tarea, su actividad, después de la hora, porque ha tenido problemas. ¿Ya chicos? Entonces, de esa manera nosotros podemos ser más simpáticos, siendo comprensivos con los demás. Y por último, pero no menos importante, siendo tolerantes. A ver, ¿cómo es esto, profesor, siendo tolerantes? Hay un montón de formas de explicártelo. Te voy a poner el ejemplo de la música. Imagínate, a ti te gusta la música... Te gusta el reggaetón. Imagínate, a ti te gusta el reggaetón. Escuchas siempre el reggaetón. Pero tienes tu hermano o tienes tu hermana que le gusta la música K-pop. Imagínate, la música de los coreanos, si no me equivoco, de K-pop. Y le gusta, escucha todo el día K-pop, K-pop. A ver, situación 1. Mira, esta es situación 1. Tú vas y le dices, ¿sabes qué? Apaga tu música. A mí no me gusta tu música. Ya, fuera de acá. K-pop, ¿qué es eso? Es tonterías. No, 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 apágate, apágate. Yo no quiero que escuchen nada. Situación número 1. Y ahora, situación número 2. Te acercas y le dices, mira, yo entiendo que a ti te gusta el K-pop. Y de verdad, está bien que te guste el K-pop. Cada quien tenemos nuestros gustos. Pero cuando tratas de escuchar la música, por favor, no la escuches tan alto. ¿Sí? Escúchalo, de verdad, está bien que te guste, pero escúchalo más bajito. ¿Ya? A ver. Te hago la pregunta. ¿En cuál de las dos situaciones se vio la tolerancia? ¿Se ve que una persona es tolerante? ¿En la situación número 1 o en la situación número 2? Correcto. Y toma tu like. En la situación número 2. Porque se acercó. Y a pesar de que no le agrada. A pesar de que el K-pop, la música del K-pop no le gusta. Fue tolerante. ¿No? Y le dijo ya, está bien, puedes escuchar, pero por favor baja tu volumen. ¿Ya? Entonces, eso es ser tolerante, chicos. No solo con la música, sino con muchas maneras. Con la comida que te gusta. Con la forma de pensar. ¿No? Con la forma de actuar. De muchas maneras podemos ser tolerantes con las demás personas. Y vamos a terminar la parte de la empatía dando la frase empática. Ya empática porque estamos hablando de la empatía. Y la frase empática para la clase del día de hoy es la siguiente. Empatía. A ponernos en la piel del otro. Ya, algunas personas le dicen así. No, tienes que aprender a ponerte en la piel del otro. Porque para tú comprender a la otra persona tienes que ponerte en el lugar de la otra persona. Ya, a eso se refiere. Tienes que ser comprensivo con esa persona. Tienes que entender porque a ti también te ha pasado o te puede pasar. ¿Ya? Entonces, por eso la frase empática. Y pasamos al segundo tema de la clase del día de hoy. Que es el tema de la amistad. Yo pido un aplauso primeramente. Bravo. Bravo. Vamos a aplaudir todo. Fuerte, fuerte, fuerte. Aplaude, aplaude, aplaude. Porque la amistad es uno de los valores más importantes que existen. Y uno de los mejores valores. Valores que podemos practicar si queremos tener una salud emocional adecuada. Una buena salud emocional. ¿Sí? Y hoy vamos a entender por qué. ¿Por qué es importante la amistad? ¿Qué es la amistad? Hoy lo vamos a entender. ¿Sí? A ver. Continuemos. Profesor. ¿Qué es la amistad? Aquí te voy a presentar un concepto. Vamos a leerlo todos juntos. Chicas y chicos, bien fuerte por favor. A la una, a las dos y a las tres. Es uno de los valores más importantes, ya que al formar amistades, nace un afecto personal, puro y desinteresado entre dos personas. Eso es la amistad chicos, es un valor y es muy importante la amistad. Porque hace que tú con otra persona creen afectos puros, desinteresados y sobre todo lazos que los unen para toda la vida. ¿Sí? Esto es la amistad. Ahora, profesor, ¿qué aprendemos con la amistad? Aprendemos tres cosas sobre todo, tres cosas. No son las únicas, pero son las más destacadas, las más importantes. Primero, aprendemos a compartir. Porque cuando tenemos un amigo o una amiga, no solo compartimos cosas, materiales, objetos, sino también compartimos momentos. Compartimos situaciones, compartimos recuerdos, experiencias. Segundo, aprendemos a mejorar la autoestima. Ya que cuando tenemos un amigo o una amiga, de alguna u otra manera, nosotros al querer a esa persona, al tenerla aprecio, también ese aprecio la otra persona nos las devuelve. Y nos tienen también aprecio a nosotros. Y eso también mejora nuestra autoestima. ¿Ya? A ver, aquí les he puesto una imagen de los chicos. Dos chicos, dos amigos. Pero también vamos a poner una imagen de las chicas. ¿Ya? Ahí tenemos la amistad entre dos chicas. Y también puede haber amistad entre un chico y una chica. Claro que sí. A ver, y tercero, ¿qué es lo que aprendemos con la amistad? Aprendemos a manejar nuestro carácter. Quizás algunas personas tenemos un carácter un poco renegó, ¿no? A veces renegamos un poco, ¿no? Pero cuando tenemos un amigo o una amiga, esa persona nos ayuda a poder manejar esto, ¿no? A poder cambiar, a ya no ser tan relegones, sino estar más tranquilos, ¿no? A estar más serenos. Todo ello aprendemos cuando tenemos un amigo o una amiga. Todo ello aprendemos con la amistad, ¿ya? Compartir, mejorar la autoestima y manejar nuestro carácter. Y bueno chicos, al igual que en la empatía, en la amistad también tenemos la frase amistosa. Y la frase amistosa, y por favor, hay que leerlo todos juntos bien fuerte. La frase amistosa dice así. Si la amistad es un tesoro, gracias por ser parte de mi fortuna. De verdad, muy hermosa, muy hermosa la frase amistosa. Muy bonita. Y vamos a terminar nuestra clase del día de hoy dando una reflexión. El valor de la amistad. Dice, la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Les dejo esta reflexión para que ustedes lo analicen, lo reflexionen ahí en casa. Y sobre todo lo compartan, ¿no? Compártanlo con las personas que viven con ustedes, con sus amigos, con sus amigas, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus hermanas. Que fuera de todo, la amistad es algo que siempre debe permanecer. A pesar de que seamos familiares, debemos también ser amigos. ¿Sí? Más que ser hermanos, más que ser primos, debemos ser amigos. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Conmigo será hasta una próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego.